El avance de los países en cumplimiento de sus compromisos con la restauración, especialmente institucional, social y financiera. Estos espacios nos han dejado una gran cantidad de experiencias y lecciones aprendidas, reflejando nuestra fortaleza, así como la necesidad de fomentar el fortalecimiento de capacidades mediante la cooperación sur-sur por medio de conocimientos especializados, asesoramiento, desarrollo de redes de aprendizaje, elaboración de instrumentos y herramientas técnicas, aprovechando las experiencias de los países de la región. Guatemala, Guatemala, lugar de muchos árboles, siendo sinónimo de diversidad cultural y natural y por supuesto ambiental, ha encontrado en la restauración del paisaje una opción para restablecer los bienes y servicios ecosistémicos en los diferentes usos de la tierra. que a la vez permitan fortalecer los medios de vida y aumentar la resiliencia de las comunidades al cambio climático en las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Hay que buscarle la solución a este problema. Y ahí es un reto para los señores alcaldes que a través de un llano abierto con los señores diputados podemos encontrar esa solución. Así es que el reto es grande. No podemos tener una iniciativa como el Bon Challenge que pretende restaurar un millón doscientos mil hectáreas si no tenemos agua, si no contamos con ese recurso tan importante para el país. Y qué bueno que hoy el Congreso de la República asuma ese compromiso y que ya haya dictaminado favorable esta iniciativa de ley que va a hacer que el recurso hídrico sea utilizado de una mejor forma para todos los guatemaltecos. Gracias.